el día de hoy vamos a realizar una salsa verde con estos ingredientes vamos a necesitar aguacate tomatillo chiles dependiendo si te gusta picoso o no picoso un puñito de cilantro vamos a pasar a asar nuestro tomatillo y chile por aquí ya tenemos nuestros tomatillos ya asados sabes que ya están tatemados nuestros tomatillos y nuestro chile vamos a agregar en la licuadora le damos chilito le agregamos el aguacate y le vamos a agregar sal al gusto y licuamos también le vamos a agregar un poquito de agua y pasamos a licuar y 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